Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube y bueno, pues en esta ocasión les traigo el siguiente video inspiracional, yo lo llamo así para todos los que les gusta la producción musical y quisieran tener así como reflexiones de qué hacen los grandes productores o cómo de alguna manera nosotros como productores que queremos ser profesionales podamos hacerlo de esta manera, ¿no? Tener esas herramientas, esas ideas que debemos de tener para ser grandes productores Bueno, para esto me he puesto a reflexionar y he encontrado cinco cosas que he visto que tienen en común muchos de estos productores musicales Cuando me refiero a muchos de estos productores musicales, me refiero a esos productores que he podido tener la oportunidad de tomar clases online viendo sus cursos En este caso he tomado cursos en una plataforma que se llama estudio.com y tiene varios productores, actualmente tiene una lista bastante amplia, muchísimo más amplia que cuando empezaron y bueno, yo personalmente de los que he podido tomar clases es con Tiny que es un productor de música urbana mayormente, aunque maneja muchos otros géneros muy bien como el trap y la música upbeat que viene siendo ADM Ryan Tether, que es un excelente productor musical que ha trabajado con muchísimos artistas como Justin Bieber y muchos otros más Charlie Pood Andrew Juan, que tiene un canal exitosísimo de YouTube con millones de suscriptores Luis Bell, que ha trabajado con muchas, muchas artistas Beyonce y muchos, muchos más después está Blanks, que es un gran productor y Caigo, que es uno de los mejores productores de música electrónica actualmente y por ahí también he tenido la oportunidad en otra plataforma de trabajar con Paco Salazar en este caso con la canción que se llama Abrázame de la oreja de Van Gogh y bueno, después de haber estado trabajando varias horas tomando los cursos de estos grandes productores me empecé a dar cuenta que tenían muchas cualidades en común y voy a empezar con la primera, ok lo primero es que al momento que ellos están enseñando cómo ellos trabajan lo que me doy cuenta es que ellos están muy familiarizados con el programa de grabación que están utilizando o sea, con el Do que ellos tengan, así sea Logic, así sea Pro Tools están súper familiarizados, o sea, saben dónde están todas las herramientas que necesitan y lo que también me gustó es que ellos no andan brincando de un Do a otro sino que tienen un solo Do y ese es el Do que manejan al momento que uno está aprendiendo de producción musical con otros productores es muchísimo más fácil si al inicio vemos a un productor que produzca en el mismo Do en el que nosotros estamos trabajando si por ejemplo tú tienes Logic, puedes buscar a alguien que te enseñe usando Logic en este caso de todos los productores con los que trabajé el que me pareció mucho más fácil e intuitivo de trabajar fue con Kaigo porque Kaigo utiliza Logic al igual que yo entonces no significa que con los demás no simplemente que una vez ya agarré las herramientas básicas de cómo hacer las cosas con Logic es mucho más fácil ahora estudiar con cualquier productora así sea el programa que ellos utilizan lo que ellos enseñan en realidad se puede transportar con facilidad a cualquier otro Do, ok bueno eso es lo primero, están súper familiarizados con el Do con el que trabajan, ok cuando digo están súper familiarizados es que ellos se enfocan en lo que van realmente a utilizar no andan, como les diría, hay muchas cosas que son muy avanzadas y que muy pocos de ellos lo hacen pero todos saben lo básico o sea, las bases las tienen bien sólidas cada uno de estos, no déjenme acomodar un poquito mi cámara acá porque siento que se está moviendo ok bueno, entonces eso es lo que noto que ellos están bien familiarizados y que por ejemplo si van a hacer sidechain pues saben exactamente cómo, cuáles son las herramientas es decir, no saben un montón de fórmulas sino se saben una fórmula muy bien y hasta ahí o sea, ellos lo que buscan siempre es la productividad o sea, que el producto salga rápido que no tenga que o sea, ellos no están tratando de tardarse demasiado excepto por bueno, a mi gusto Charlie Putz sí siento que es un poquito más metódico y muy meticuloso al momento de producir pero de ahí en fuera a los demás no es súper rápido toda la forma en que trabaja, ¿no? Número dos se familiarizan muy bien con los plugins que ellos utilizan es decir, yo no vi a muchos de esos productores utilizando un montonal de plugins aquí no, no, no o sea, si acaso no sé qué serán unos si 10 plugins durante la producción es mucho por productor que yo vi utilizando o sea lo típico del EQ un reverb un poquito de delay o sea, los plugins más básicos son los que ellos utilizan o sea por ejemplo, uno de los plugins que más casi todos están utilizando es Bajala Reverb creo que eso como de alguna manera como lo estándar no sé pero bueno es un excelente plugin yo también lo estoy usando de hecho mis plugins los agarré al verlos a ellos producir de ahí me fui enfocando cuáles utilizaban más y cuáles iba a utilizar y ahí fui creando mi librería de plugins ¿no? pero de ahí en fuera casi es lo mismo utilizan lo mismo y muchos de estos plugins ya vienen gratis en nuestros programas de grabación y no es necesario adquirirlos por ejemplo el Bajala es excelente pero igual yo puedo utilizar Space Designer que viene gratis con Logic y realmente para que tú digas alguien va a reconocer que estoy utilizando el Bajala pues es muy difícil que sea así ¿no? entonces si utilizo el que viene gratis en el programa y el que compraría pues en realidad es prácticamente lo mismo y no habría gran diferencia excepto obviamente que si ya lo tienes y lo estás usando pues quizás te guste más el sonido y obviamente conforme el tiempo mientras tú vas produciendo más ya tu sonido como que se agudiza un poco y ya notas más diferencias en algunas cositas y dices ¡ay! esto no me gusta voy a hacer el cambio aquí voy a acomodarle acá entonces al principio es como que está uno como imitando no haciendo mímica de todo lo que hacen y eventualmente ya es algo que tu oído capta ¿no? y es algo que ellos tienen o sea están muy familiares con sus plugins y número 3 seguían bastante por la intuición y el oído que es casi lo que estaba mencionando no todos estos productores tienen una teoría musical muy buena que digas ¡uy! que brutes ¿no? que no tanto así algunos sí no todos entonces lo que yo me di cuenta que algo sí que tenían en común es que todos se guiaban por si les gustaba o no el sonido y cuáles sonidos iban a elegir cuál bajo iban a elegir por ejemplo algunos al momento de elegir el bajo ¡ah! ando buscando algo que tenga mucha resonancia y luego voy a poner un sub bajo y quiero unas campanas que brillen y luego poner aquí el EQ y subirle al brillo es decir se guiaban por cómo suena y no tanto por cuál es el mejor sonido sino por qué sonido les gusta y eso creo que es bastante práctico porque ellos van buscando su sonido al momento de producir por ejemplo Tiny luego al momento de empezar la producción iba a buscar en los teclados qué sonido es decir buscaba mucho pads y mucho piano pero no sonido de piano sino un poquito más sonido de esos sonidos ochenteros en algunos de los plugins que estaba utilizando como de repente estaba librerías de Ana de repente es decir no es que ellos precisamente quieran imitar a otros sino como que ellos seguían por su por su intuición más que nada número cuatro la mayoría usan teclados creo si más no me equivoco que el único los únicos dos que utilizaron guitarras en vivo en sus producciones fueron Ryan Tether pero toca muy bien la guitarra y creo que Blanks de ahí en fuera Caigo Andrew Andrew Juan creo que también utiliza la guitarra no estoy tan segura ahí si no me acuerdo bien pero Charlie Pooh Tiny o sea no o sea y por qué digo esto porque si hay un instrumento que siento yo que hay que masterizar es el piano para la producción musical y por qué porque veo que todos los productores lo necesitan así no sepas tocar bien el piano que muy apenas pongas tus dedos con eso vas para adelante avanzas hay ciertos productores que wow su habilidad para tocar el piano dices tú Dios mío y se nota obviamente también al momento de producir su forma como que está bien marcada en este caso Caigo es un excelente pianista entonces cuando tú lo escuchas como él saca los acordes y todo wow que maravilla obviamente tiene muchísimos años de entrenamiento con el piano pero así no sepas mucho el piano es lo que yo vi usando todo sin excepción usar un teclado un piano no para sacar los sonidos número 5 ninguno de los que vi sabe al 100% la mezcla o sea ninguno te sabía decir al 100% cómo mezclar la canción ahora por qué digo esto porque su enfoque o sea se han enfocado en ser buenos productores no en ser buenos como se dice ingenieros de sonido o a saber masterizar bien sus canciones nada de eso claro o sea saben lo básico para dejar la canción más o menitos y ya de ahí que alguien la masterice o utilizar un programa o por ejemplo algunos de ellos utilizan lo que es o son para para hacer la la masterización y mezcla pero en sí que tú digas wow estos ellos son excelentes ¿no? en producción o sea en mezcla y masterización no ninguno ninguno ahora por el contrario he también tenido la oportunidad de tomar otros cursos en master father y por ejemplo está por ejemplo Oscar Clavel Max Maglin Felipe Guevara que ellos sí saben de mezcla y masterización pero ellos se dedican a la mezcla y la masterización o sea su enfoque es en eso no ellos no hacen la producción sino que ellos hacen mezcla y masterización entonces eso fue muy interesante o sea como cada uno resalta en su área ¿no? y fue algo que o sea no me di cuenta al inicio hasta después que empecé a analizar y dije quizás yo tenga que enfocarme en una área porque cada hora que tú estás utilizando en aprender otra cosa es un ahora que le estás quitando a tu habilidad de enfocarte en algo en específico especialmente cuando el tiempo es un recurso que tenemos limitado para o sea mejorar en nuestras habilidades en una cierta área bueno pues esto ha sido el video espero les haya sido de ayuda alguna de estas ideas no olviden darle like al video para que así me ayuden a que esto crezca y bueno nos vemos en la próxima bye 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 Gracias.